hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en california el año de 1964 juega con blancas bobby fitchett y juega con negras más wickerson es una defensa siciliana empecemos voy empieza con el 4 y más responde con c5 caballo f3 caballo c6 d4 invitando al cambio de peones peón por peón caballo por peón caballo f6 atacando al peón caballo c3 defendiendo d6 es una jugada táctica evitando que el peón avance alfil c4 atacando con la casilla f7 y las negras juegan g6 con la finalidad de hacer un fianchete y esta jugada está considerada como una jugada débil no todavía no sé no era el momento de hacer esta jugada vamos a retroceder lo que han debido jugar es el alfil en d7 toda vez que está latente el cambio de caballo luego las blancas hubiesen jugado alfil e3 estamos indicando lo que dice la teoría e6 dama e2 y aquí las blancas tienen la posibilidad de enrocar corto como enrocar largo a6 con la finalidad de poder avanzar el peón de b7 a b5 como también aquí en este momento evitan que el caballo o el alfil se coloque en ese casillero el alfil le reconocería b3 torre c8 un dominio con rayos x de la columna f4 una jugada agresiva por el ala de rey alfil e7 y la blanca se enrocaría largo y vemos que la posición está equilibrada vamos a retroceder aquí el jugador de las negras hizo g6 y bobby en forma enérgica jugó caballo por caballo peón por caballo y luego e5 atacando al caballo el caballo jugó en d7 esta jugada también es mala esta jugada esta jugada es mala vamos a retroceder en vez de esa jugada lo que el negro ha debido jugar es el caballo en g4 atacando al peón de g5 y también se atacaba al peón de f2 y ante esto las negras jugarían peón por peón dama por peón se amenaza a cambio de damas f3 amenaza al caballo dama por dama caballo por dama caballo en e5 amenazando al alfil alfil reconseguiría b3 alfil g7 y la posición está equilibrada vamos a volver a la partida se jugó el caballo en d7 que es una jugada débil y bobby de forma enérgica cubo peón por peón peón por peón enroco enroco y las negras nuevamente de forma reiterada están jugando jugadas muy débiles jugadas malas jugó d5 en vez de esta jugada lo que ha debido jugarlas las negras es caballo d5 atacando al alfil la torre blanca se hubiese colocado en e1 clavando el caballo el alfil e7 protegiendo la clavada y entonces el caballo está expedito para tomar el alfil y el alfil procedería a b3 las negras enrocarían alfil f4 con la finalidad de de cambiarlo por el caballo y ganar un peón y las negras jugarían a5 con la intención de poder avanzar el peón y por el momento no se gana el el alfil porque todavía está protegido por el caballo y caballo y alfil están protegiendo esa casilla pero se puede dar se puede dar más fuerza ahí y amenazar el alfil y en esta posición la blanca tiene una ligera ventaja y esta posición está es muy superior a la posición que se jugó en la partida vamos a volver a la partida el negro jugó d5 y bobby hizo esta extraordinaria jugada propia de genio caballo por peón caballo de c5 y vamos a analizar por qué el negro hizo esta jugada de c5 después de pensar mucho tiempo vamos a recorrer el negro no tomó el caballo no tomó el regalo qué hubiera pasado si hubiera tomado el caballo peón por caballo inmediatamente bobby hubiera jugado dama por peón y al jugar dama por peón está amenazando jaque mate y gana torre aquí ganaría torre las blancas y con esta ganancia de torre se gana la partida ese fue el motivo por el cual el jugador de las negras no tomó el caballo el regalo que le hizo bobby vamos a recorrer las negras no tomaron el caballo y jugaron caballo c5 y bobby jugó la dama en d4 amenazando al a la torre las negras peón por caballo luego bobby dijo está amenazado mi alfil así que lo cambio hizo alfil b5 jaque alfil d7 protegiendo el jaque alfil por alfil dama por alfil y dama por torre excelente dama por torre y las blancas tienen ventaja de calidad y de posición una posición fortísima y ventaja material de calidad y aquí las negras jugaron f5 esta jugada también es mala obviamente que las blancas están mejor pero aquí ameritaba jugar en roque largo que hubieras jugado la las blancas alfil g5 atacando a la torre la torre en e8 alfil e3 atacando el caballo y vemos que si bien es cierto las blancas tienen ventaja las negras todavía pueden defenderse y esta posición es muy superior a la posición que se jugó en la partida vamos a regresar a la partida el negro hizo f5 una jugada mala bobby jugó torre e1 jaque el negro protegió el jaque con el caballo en e6 y luego las blancas las blancas jugaron dama f6 amenazando el caballo y no hay forma de defender ese caballo solamente está defendido por la dama y el ataque es de torre y dama blanca y ante la pérdida inminente de el caballo negro el jugador el jugador Max Wickerson abandona 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 la partida abandona la negra por la pérdida eminente del caballo aquí obviamente que hubiese seguido alfil e7 atacando a la dama y bobby hubiese jugado dama por caballo el rey si hubiese colocado en d8 para no estar en la línea de la clavada de la torre y bobby tranquilamente jugaba en la dama en e5 y las blancas tienen ventaja de una torre una posición ventajosa de ataque y obviamente aquí las blancas ganan sí o sí una bella partida de bobby fischer y amigos les agradezco mucho que me han acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será esta otra oportunidad gracias